Debido a las lluvias que se presentaron durante algunas horas durante la tarde y noche de este lunes, así como la madrugada del martes, el puente a desnivel Anáhuac permaneció por algunas horas cerrado a la circulación, ya que se acumuló agua y no era un paso seguro para los automovilistas. Según informes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el acumulado de estas lluvias fueron de 53.2 milímetros a 79.1 milímetros. Por su parte, el personal de Servicios Públicos Primarios y Comapa efectuó en el desasolve del guardaganados de este puente para lograr reactivar a la circulación en ambos sentidos alrededor de la una de la tarde. Es importante señalar que durante la presente semana se espera que continúen las lluvias, por lo que se le solicita extremen precauciones al conducir para evitar accidentes.